La semana pasada platicamos sobre el futuro de Create React App y cómo el equipo de desarrollo de React ya no estaba recomendando utilizarlo para poder inicializar un nuevo proyecto con React. A partir de ahí muchos developers me escribieron que entonces si no quisieran utilizar un framework como Next, como Gatsby o Remix, ¿cómo pueden inicializar un proyecto pero sin la necesidad de utilizar Create React App? La respuesta se llama Bit y es quizá la solución ahorita más fácil de poder implementar para crear un proyecto desde cero sin la necesidad de instalar un framework completo. Entonces vamos a ver cómo funciona y un poco de las diferencias con Create React App para que también tomen en cuenta por qué mucha gente recomienda utilizar Bit y cómo es que a lo mejor esto está cambiando un poco el futuro de cómo construimos aplicaciones con React. Curiosamente Bit lo construyó el creador de Vue, entonces es un poco paradójico que ahorita la solución más popular para utilizar React sea la que creó el creador de Vue, pero bueno, vamos a empezar con el video. Para nuestro escenario, de acuerdo a la documentación oficial de Bit, podemos crear un proyecto en React solamente utilizando JavaScript o incluyendo TypeScript. Vamos a utilizar la segunda, pero aquí fíjense que nos hace una pequeña aclaración dependiendo de qué Package Manager estemos utilizando es que el comando va a variar un poquito, realmente solo varía en la forma en la que mandamos a llamar a nuestro paquete pero aquí sí nos dice que tengamos cuidado con por ejemplo la versión de npm en este caso dice que para la versión 6 utilicemos esta línea de comandos pero para la versión 7 en adelante utilicemos la segunda. Ustedes pueden revisar la versión de npm que tienen instalada corriendo el comando npm-v en mi caso tengo la versión 8.15 por lo tanto necesito utilizar el segundo comando. Voy a irme a mis documentos en donde voy a inicializar y voy a pegar el comando. Este se llama npm-create-bit-latest después sigue el nombre de mi proyecto voy a ponerle react-ts después siguen estos dos guiones los cuales de acuerdo a la documentación está bien y después template aquí vamos a escribir por ejemplo si queremos que solamente sea react vamos a escribir react si queremos react con typescript voy a escribir react-ts ok entonces vamos a darle enter y listo ya instaló nuestro proyecto bueno al menos ya lo configuró si ustedes recuerdan como se utiliza create-react-app seguramente habrán notado que esto es extremadamente rápido es casi instantáneo a diferencia del otro paquete entonces vamos a ir a react-ts y aquí me dice npm install ok aquí si el tiempo puede variar listo ya también lo instaló entonces podemos correrlo con npm-run-dev a diferencia de create-react-app donde utilizamos npm-start aquí si tenemos que correr run-dev y listo ya está corriendo nuestro proyecto vamos a abrir la url y ya tenemos nuestro proyecto creado aquí tenemos incluso un botón para probar que está funcionando correctamente y para react hacemos lo mismo y vamos a ver que también existe una diferencia significativa en el tiempo en el que tardamos en ejecutar nuestro proyecto entonces voy a abrir aquí una nueva pestaña y voy a ponerle code espacio punto para que nos abra nuestro proyecto en visual studio muchos me preguntarán que cambia aparte de digamos el comando para instalar la realidad es que nada a menos que los paquetes que vayan a instalar en la documentación les mencionen algo específico para bit aquí prácticamente pueden ya empezar a trabajar por ejemplo vamos a abrir nuestro app.tsx el cual de nuevo es código este es JSX es código de javascript en este caso estamos utilizando typescript lo que si a lo mejor tiene el bit.config esto es en donde estamos configurando digamos lo que en su equivalencia en create-react-app sería nuestro webpack.config pero pues prácticamente si quieren empezar no necesitan tocar más acá además de que quisieran a lo mejor instalar algún plugin adicional para soportar React tenemos nuestro ts.config también en el cual comúnmente aquí vas a empezar a configurar cómo es que quieres que typescript funcione para ti y prácticamente a diferencia por ejemplo de create-react-app donde tenemos nuestro index aquí tenemos un main.tsx entonces tenemos la misma estructura para poder empezar a renderizar nuestro componente de app y dentro empezar a crear nuestros componentes entonces solamente para recapitular un poco hasta este punto todo debe funcionar tal cual han venido trabajando con create-react-app y de nuevo a menos que algún paquete que quieran instalar necesite algo específico si están utilizando bit pues yo ahí sí les recomiendo que vean que se necesita a lo mejor simplemente es configurar algún plugin para soportar algo más por ejemplo CSS Modules o SAS etcétera sin embargo les gustará la noticia de saber que tanto CSS Modules como algunos preprocesadores como SAS o LES o Stylus prácticamente ya vienen soportados es decir ya ni siquiera tienen que configurar algún plugin específico para ello quizá lo que sí necesitan configurar es algún post-procesador de CSS pero bueno de nuevo yo creo que eso ya es más una necesidad específica que algo que bit soporte desde el momento de la instalación entonces ya vieron lo sencillo que es poder inicializar un proyecto en React utilizando bit incluso poniéndoles la comparación del tiempo que se tarda create-react-app pueden ver que bit es prácticamente instantáneo tanto para inicializar el proyecto como para instalar las dependencias y ejecutar nuestro servidor para cargar el sitio o la aplicación web en ese sentido pues sí a muchos les gusta utilizar bit justo por eso porque es extremadamente rápido y bueno si quisieran entender un poco más de cómo funciona bit y por qué es mucho más lento webpack también les dejo un video en la descripción para que puedan visitarlo después de este entonces pues nada Debs espero que puedan empezar a crear sus primeras aplicaciones con React o si ya venían trabajando con React que ahora lo hagan utilizando bit una forma mucho más sencilla para que puedan ver también las diferencias puedan comparar y vean si la verdad es que si les conviene o no seguir utilizando create-react-app o definitivamente dar el paso a bit muchas gracias por ver el video por el apoyo Debs y si no hay nada más nos vemos la próxima ¡Suscríbete!